Hola, hola mis amores, los buenos días donde sea de día, las buenas tardes donde sea tarde, las buenas noches donde sea de noche. Yo soy Madrina O'Chun desde Estados Unidos, Texas y les quiero hacer un videito hoy para el signo de Pixis. Vamos a ver Pixis que es lo que tiene mi gitana rosa preparado para ti y la comisión de todos los espíritus que me administran. Dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, haciendo tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentaciones, más líbranos Señor de todo mal, amén Jesús. Vamos a ver Pixis, invito a todos los que se están incorporando a nuestro canal que se suscriban. Recuerden que este es un canal en conjunto con mi madrina Daisy, las dos subimos videos de todos los signos y pues pueden hacer citas por el WhatsApp con la persona de su preferencia. Mira, yo veo Pixis que tú vas a tener que hacer una elección porque tú tienes muchos sueños e ilusiones que no se te hacen realidad. Son sueños e ilusiones que no se acaban de dar, que no se terminan. Sueños que están en el aire, ok, oportunidades que se te presentan y de un momento a otro por un motivo simplemente se te van y ya no se dan. Y tú dices, pero ¿por qué? Si todo lo tenía así, ¿por qué se rompió? ¿por qué no se me dio? Ok, buenas noticias para ti. Si has estado enfermo, si te has sentido mal, Pixis vas a estar mejorando, ok, vas a mejorar de salud. Esto es importante. Y si te has estado sintiendo mal, pues dice mi mi gitana, vete a bata blanca. Necesitas ir al médico, necesitas ir al doctor para que te chequen, ok, porque vas a mejorar, te puedes curar. Dice aquí esta carta, señores, todo el que siembra tiene cosecha, el que no lo hace no tiene que recoger, ok. Si tú hiciste un bien en un pasado, dice este bien se te va a estar retribuyendo, ok, definitivamente. Tú vas a estar viendo el fruto de tu trabajo, definitivamente. Hay satisfacciones que vas a tener en este camino que estás teniendo, Pixis. Vas a ver cosas que te van a agradar, ok. O hay cosas que tú estabas esperando que están llegando poco a poco, pero están llegando a ti, ok. Vas a ver un cambio drástico en tu vida, Pixis. Es posible que haya una pérdida familiar. Alguna persona que está enfermo total, o sea, enfermo ya que lo han desahuciado. Es posible que esta persona, pues, fallezca, o si no es de tu familia, puede ser de tu barrio, ok. Puede ser cerca, cerquita de tu casa. Definitivamente lo vas a estar, lo vas a estar experimentando. Desgraciadamente, pues, cuando toca, pues, ni aunque se quiten, como dicen por ahí. Pero yo también veo que puede haber el fin del ciclo de algo. Algo puede estar en un momento determinado terminándose, ok. Puede ser que en un momento dado se cierre un ciclo en tu vida. Puede ser que se cierre un ciclo en tu vida y comience algo mejor. Porque aquí yo veo que este cambio drástico que va a haber en tu vida va a ser un cambio, pero va a ser un cambio que va a mejorar. Sí. Definitivamente. Mira. Hay una persona que se va a ir de tu vida, Pixis, o ya se fue. Esta persona no va a regresar a ti. Esta persona no va a volver contigo, ok. Van a haber muchos cambios en tu vida y es posible que estos cambios te traigan un poco de preocupación. Y es posible que tengas un poco de falta de dinero, que te sientas en soledad, que tengas mucha ansiedad, que estés pasando un estrés fuerte, ok. Es posible que caigas en depresión y que los tiempos que te avecinan sean un poco difíciles. Yo veo aquí también, Pixis, que es posible hasta... Como que pierdas un poco las esperanzas y un poquito la fe en lo que tú has creído. Mira, Pixis, tienes que superar esta situación. Tienes que superar esto. Porque viene un éxito para ti. Viene una felicidad que te va a dar esa abundancia, esa prosperidad que tú estás esperando, Pixis, va a llegar a ti. Tú eres una persona muy independiente. Tú eres una persona autosuficiente, ok. Tú eres una persona que tú puedes complacerte a ti mismo o a ti misma. Recuerden que esto es una tirada generalizada. Y hablo tanto con hombres como con mujeres, ok. Los invito a todos los que están llegando. Por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita. Déjenme su like, que no les cuesta nada. Y es un apoyo muy grande para el canal. Compartan los videos si pueden hacerlo, ok. Si no les toma mucho tiempo. Y esto será pues de gran ayuda. Yo veo aquí... Que tú habías depositado mucha confianza en algo o en alguien. Y esto como que se derrumbó. Hay un hombre que viste traje. No sé si es para trabajar. No sé si es un policía. O puede ser alguien abogado, político. No sé. Pero esta persona puede que despierte en ti interés. O tú has despertado interés en esta persona. Ok, Pixis. Pixis, tienes que saber que esta persona va a llegar a ti. Pero necesitas tener el valor para tomar esto. Ok. Necesitas... Necesitas... Necesitas tener el valor para dar ese paso. Porque sigues aferrado, Pixis, al pasado. Sí. Definitivamente sigues aferrado al pasado. Y por eso tus caminos se están cerrando. Porque tu mismo espíritu, tu mismo ángel de la guardia dice... Pero, ¿qué estás haciendo donde no te demandan? Donde no te quieren. Donde no te buscan. No tienes que estar. ¿Ok? Es posible que puedas pasar un bochorno. O una vergüenza. Es posible que alguien te vaya a engañar. Y lo puedas ver con tus propios ojos. Y esto va a hacer que tú pierdas las ilusiones. Esto te va a causar llanto. Te va a causar dolor. Te va a causar tristeza. Es posible que esta persona... Se vaya de tu vida. Y es posible que esta persona... O tú ganes una victoria. Pero va a ser una victoria donde no va a haber felicidad. Ten cuidado. Porque yo veo aquí que puede haber una separación brusca. Donde en un momento dado... Sí. Donde en un momento dado... Esta persona ya no regrese. ¿Ok? Esta persona va a haber una separación definitiva.